Blanca y Radiante En mis corazones han de morir mis ilusiones Ante el altar está llorando Todos dirán que es de alegría Dentro de su alma está gritando Ave María Ave María Mentirá también al decir que sí Y al besar la cruz pedirá perdón Si yo sé que olvidar nunca podría Que era yo y no aquel a quien quería Ante el altar está llorando Todos dirán que es de alegría Dentro de su alma está gritando Ave María Ave María Y otra vez Leandro de la Cruz ¡Cumbia voz! Mentirá también al decir que sí Y al besar la cruz pedirá perdón Si yo sé que olvidar nunca podía Pero yo y no aquel a quien quería Ante el altar está llorando Todos dirán que es de alegría Dentro de su alma está gritando Ave María 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 Gracias.